¡Ánimo! ¡Huy, qué, go! El hombre lobo ya se apare, la colonia entera tiene pánico Nadie lo va a creer, pero esto fue lo que pasó Había hace una vez un hombre que se enloqueció Cuando por un error le vio las aguas más de la bruja del pueblo Y todo el terror miró como su cuerpo, se le curió de pelo Nadie lo va a creer, pero esto fue lo que pasó El hombre lobo ya se apare, la colonia entera tiene pánico El hombre lobo ya se apare, la colonia entera tiene pánico Chale Ya viene el hombre lobo mi gente Ahora escúchame bien, lo que te voy a revelar Igual que el hombre aquel, a mí me ha sucedido igual Cuando miro tu cuerpo a moverse lento, te mando el pingoneo Aunque no soy un monstruo, aunque no soy un monstruo Pero te juro, que el lobo me convierto Dame tu mano y vente, que te lo voy a demostrar El hombre lobo ya se apare, la colonia entera tiene pánico El hombre lobo ya se apare, la colonia entera tiene pánico La colonia entera tiene pánico La colonia entera tiene pánico El hombre lobo ya se apare, la colonia entera tiene pánico El aplauso para el hombre lobo